Música 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 ¡Gracias! ¡Uy, qué raro! Ahí está pues A comer ¿Cómo que? Nos cortamos los dedos Y... A comer Vale, aguantar aquí Sin tu mesa aguantar No ve ningún Necesitamos un poco de pelleje Y ya van las dulces Pone falta Ya ¡Estás listo! ¿Ves? Bueno Bienvenido a la nieve A fin llevando En la macella Por eso estamos Comiendo Y la gente judiosa Lo ve Y lo sigue viendo Ok ¡Mmm! ¡Malicioso! Nadie come Nieve En la nieve Esto Es muy rico Tengo un gran calor Que nos lleve el diablo Estamos en Dubái Aquí en la nieve Este es el video 3 minutos 128 Para toda la gente El mundo entero Que... El único que ha comprado Minuta En... En este lugar Que está llegando mucho Por eso... Lo invito para que... Que todos... Tomen minuta Siempre en la nieve Córtale a mi... Poquita muerta Que les da Que les da Esa